Primera de cuatro partes el mes de diciembre define una época de recogimiento y tranquilidad, aunque cómo está la situación en el país creo que no habrá ni recogimiento ni tranquilidad. Valgan entonces los tiempos para tratar temas que siempre interesan por igual a los creyentes, a los fanáticos e inclusive a los ateos, es decir, los temas que hablan sobre el origen de las religiones y sus profetas, en este caso, del cristianismo. Además, es conveniente mencionar el porqué de la fecha 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Los fríos decembrinos nos hacen acercarnos al solsticio de invierno, en el que el hemisferio norte del globo terráqueo recibe la mínima cantidad de calor solar. El solsticio de invierno es el momento del año sideral en el que los días volverán a tener más horas de luz hasta que el 21 de junio, solsticio de verano, se revierta una vez más este fenómeno. Es un ciclo. El solsticio de invierno fue tomado como la fecha del nacimiento de Jesús por los padres de la iglesia de... Los primeros siglos, muchos de ellos llamados padres antenicenos, antes del concilio de Nicea del año 325, simbólica y equivocadamente, seleccionaron el 25 de diciembre por ser el día en que, suponían, se iniciaba el solsticio de invierno y era... Llamado el día del Natalis Invicti Sol y Sonatalicio del Sol Invicto. Es decir, a partir del 21 de diciembre, la Tierra... Inicia su regreso a la verticalidad y los días tienen más tiempo de luz solar, es decir, el astro rey... Se muestra más, vuelve a nacer, renace... Sin embargo, antes de hablar sobre la fecha del nacimiento de Jesús, May... Gustaría citar a dos historiadores norteamericanos quienes dedicaron más de 40 años de sus vidas a escribir la historia de... La humanidad en grandes bloques, por épocas, por imperios, por ciclos, Will Durant y su esposa Ariel... Ambos se sumergieron en... Los maravillosos laberintos de los sucesos de la humanidad y nos han legado innumerables pasajes del paso del hombre por... Este pequeño planeta llamado Tierra... En los tomos referentes a la civilización romana, las interrogantes son llamativas e interesantes... Los Durant nos llevan de la mano por los pasillos de palacios imperiales en los que habitaban gobernantes y propietarios de... Vidas y haciendas, y por las barracas inmundas en que vivían forajidos y malvivientes, arrinconados allí por una sociedad injusta... Y, a todas luces, eterna... Existió Cristo, se preguntaban los Durant... ¿No será la historia de la vida del fundador? Del cristianismo producto del infortunio, la imaginación y la esperanza de un hombre, un mito parecido a las leyendas de... Krishna, Osiris, Atis, Adonis, Dionisio y Mitra... A principios del siglo XVIII, el círculo de Bolin-Brauk, en Inglaterra, discutió en... Privado la posibilidad de que Jesús no hubiese vivido nunca... El filósofo y político francés Volny formuló la misma duda... En sus Ruinas de los Imperios, en 1791... Cuando Napoleón se encontró con el erudito alemán Bilang no le planteó... Ninguna cuestión menuda de política o de estrategia de guerra, concretamente le preguntó si creía en la historicidad de Cristo... La primera batalla de esta guerra de 200 años fue librada en silencio por Germán Reymarus profesor de lenguas orientales... De Hamburgo, quien al morir en 1768, dejó cautamente sin publicar un manuscrito de 1.400 páginas sobre la... Vida de Cristo. Reymarus sostenía que Jesús no debe ser considerado como el fundador del cristianismo, sino únicamente como la... Figura final y dominante de la escatología mística de los judíos, o sea que Cristo no se proponía establecer una... Nueva religión sino preparar a los hombres para la inminente destrucción del mundo y el juicio final de todas las... Almas de Dios. Continuaré. ¡Suscríbete al canal!